Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago. Como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. De la emoción que vamos a ir al otro lado. Yo siento que todo lo que miremos allá va a estar así bien tuanido. Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos. Buenas chavos, Osvaldo, Samuel, Juan. Ya no quiero viajar, ya con ese indio. Nos vamos a ir los tres, ¿entendiste verdad? Los tres, así que te aguantas. Otro cachito para... Ahí está, qué engasado. ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Córralo, córralo! ¡Rápido, rápido! ¡Sosvaldo! ¡Jáchese, jáchese! Escoge, ¿quién se va? ¿Tú? ¿O él? ¿O él? ¿O él? Gracias por ver el video.